Hola. ¿Cómo andas Martín? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y vos? Todo bien acá, sí, sí. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno verte después de tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. ¿Estás en Barcelona? Estoy en Barcelona. Estoy viviendo acá hace tres años y pico, hace cuatro. ¿Te escapaste del frío de Suecia? Sí, aunque hace frío acá también ahora. Sí, ¿no? Pero sí, no se compara. Sí, no, no, no. ¿Estás en terrazas, no? Sí, cerca. Antes vivía en terraza y ahora estoy, bueno, es un pueblo al lado. ¿Y acostumbrado ya? Sí, sí, sí. Sí, no fue tan drástico el cambio. Venir acá fue, al principio estaba acostumbrado a Suecia. Exacto. Tantos años ahí. Y cuando, bueno, me encontré con mi mujer y se le complicó, se le hizo difícil estar en Suecia y, bueno, dijimos, de optar por venir acá. Y yo estaba un poco cagado, la verdad. Sí, ¿no? Sí, sí. Pensaba, no sé si me va a gustar. Pero fue llegar acá y fue como reencontrar un poco lo de Uruguay. De Uruguay, claro. El clima, la gente y fue, bueno, fue un clic rapidísimo. Una semana ya estaba y dije, me parece que no puedo volver a Suecia ahora. Es que, sí, vas a Barcelona y te encontrás con muchas cosas que son cotidianas, de nuestra realidad, claro. Sí, sí. ¿Y a Uruguay cuánto hace que no vas? La última fue cuando fui a tocar. ¿Después de ahí? Nunca más. Nunca más. No, porque después ya tuve familia, tengo dos hijos. Estaba de gira todo el tiempo, era complicado. O sea, y cuando había un momento que se podía ir, que eran las fiestas, no sé qué, pero los niños con escuela. Claro. Y con el trabajo, que yo tocaba, cuando estoy de gira, el último concierto del año es el 22 de diciembre, normalmente, 20. O sea, estamos, llego para Navidad prácticamente. Era muy complicado. Y ir por una semana a Uruguay era demasiado gasto y no disfrutás nada tampoco. Mientras llegaste, como vas al horario. Llegás hecho mierda de ti. ¿Cuántos días te tenés que ir otra vez? No, no puede ser. Así que, no sé, tengo la esperanza de un momento que lo llevan a mis hijos también, a mi mujer que nunca fue. Claro. Sería lindo. Sería bueno, sería bueno. Muy bien. Bueno, y ahí en Terrazas grabaste este disco con White Stones, ¿no? Sí, sí. Ahí, todo cerquita. Todo cerquita. Sí, sí. Pero fue antes del COVID, ¿no? ¿Eh? Fue antes del COVID, ¿no? Eh, el último. Sí. El último lo grabé ahora, el diciembre lo terminé. Pero el primero sí fue antes del COVID. El primero fue antes. El primero fue, sí, en 2018. Ocho, no me recuerdo, no me acuerdo, pero sí fue antes. Lo que pasa es que salió justo en la semana que empezó todo esto, el confinamiento y todo. Claro. Toda esta película nueva. Claro, sí, sí, sí. ¿Y qué fue lo que te llevó a armar White Stones? ¿Hace mucho tenías en mente hacer algo solista? No, y tampoco es algo solista. Yo no lo diría así. Bueno, pero un proyecto paralelo. No, mira, yo siempre, siempre he tocado música, siempre hago música, cuando estoy libre de giras y todo esto. Siempre he hecho cosas, pero esta vez hacía bastante que no hacía metal, porque siempre estaba experimentando con otros sonidos y otras cosas. Y esta vez, cuando terminé la gira de Sorceres, empecé enseguida, bueno, creo que a un par de días estar en casa, ya empecé a, bueno, a tocar, toco mucho la guitarra y me salieron un par de riffs buenos que dije, ah, suenan bien. Y me animé para darme, para hacer un par de temas de lo que saliera, ¿no? Y me salió esto. Y fue todo un poco coincidencia, un poco que me subí al carro, pues lo así, porque me entusiasmé y no era nada que tenía planeado. Y hice seis temas y los grabé ahí en Terrassa, en Farno Sounds, en el estudio. Y me decidí por mezclarlo, bien mezclado también, lo envié en Graeterra, pero hasta entonces era para mí, o sea, no tenía mucha intención de nada. Pero quería hacer un trabajo, terminar un trabajo, porque siempre empezaba y nunca terminaba nada y era un poco frustrante, la verdad, era un poco como Grefg. Tengo almacenado los discos duros, un montón de ideas y nunca las llevaba a cabo. Y esta vez lo puse a hacer y me gustó el resultado y se lo presenté al manager, bueno, a nuestro manager, el de OPEC. Y bueno, le pareció muy interesante, se lo presentó a Nuclear Blast y les encantó y ya me ofrecieron contrato. Y bueno, claro, ahí ya se todo como que se sagrando mucho más de lo que me daba. Y bueno, y de ahí entonces, como había hecho un EP, me pidieron que haga un par de temas más, hice cuatro más. Y entonces completé el full album de este. ¿Y el nombre ya lo tenías de antes o fue ahí que lo creñaste después que viste que todo venía muy serio? Cuando empezó a surgir todo fue cuando me puse las pilas un poco así, bueno, a ver, todo lo que buscaba más o menos la temática. Bueno, buscar, no, pero era un poco a ver qué encaja, ¿no? Porque justo ese año, no sé, estaba muy nostálgico también con lo de Uruguay, con mi niñez, yo qué sé. No sé si eran los 40 o qué. Pero sí, sí, me tocó como un poco la nostalgia y todo caminó un poco por ahí. Y lo del nombre de White Stones, alguna vez había fantaseado. Sí. La gracia que suenaba a bien White Stones, suena... Sí, me gustaba la idea y cuando surgió esto aproveché y dije, esto es esta. Es ahora, es ahora la oportunidad. ¿Qué recordás de tus tiempos ahí en Piedras Blancas? Bastante. A ver, yo me fui ahí con 17 y, bueno, son unos años muy importantes hasta los 17. Quieras o no, son unos años que te forman como persona, creo, ¿no? Sí. No, muchos recuerdos, de ir a un liceo, de tus amigos, de callejear por ahí, por el barrio, de jugar al fútbol, en la Quinta de Valle, no sé si te suena. Sí, sí, sí. Esto era antes, ahora a lo último ya no se podía porque habían hecho, ya, muchas, bueno, se habían habitado en las canchas y todo. Pero cuando yo era chico, todavía estaba en las canchas de fútbol y íbamos ahí. Y era peligroso ahí. Nos acababan de quedar muchas veces. Y ahí también fueron tus comienzos musicales, ¿no? Cuando estabas por ahí en Piedras Blancas. Sí, sí. Agarré el bajo con 11 años, creo, 11, 12. Mi padre había sido bajista, pero él dejó de tocar cuando yo nací, creo, en un año. Y tenía el bajo ahí guardado arriba del ropero, agarrando polvo. Y a los 11, por ahí, me dio la curiosidad de agarrarlo. Y, bueno, fue, me acuerdo que el primer año fue bastante jodido porque cuando empezar a tocar con 11 años el bajo era... Sí, no, era fácil. Era fácil. Y me acuerdo que lo agarraba un par de semanas y lo dejaba un par, súper enojado. Y ya otra vez, hasta que al final, al final me quedé. ¿Supieron enseguida el motivo del nombre de la banda? ¿Por qué lo era? ¿O lo mantuviste un poco en secreto? ¿De White Stones? Sí. No, no fueron con secreto. Apenas cuando me decidí a ponerle el nombre y todo, ya lo presenté como tal el proyecto. Y el título, bueno, el título es Cuaraí, ¿no? Hay una ciudad brasileña que está cerquita de Artigas, de ese nombre. ¿Viene por ahí la mano o...? No, es Cuaraí. Es en... Bueno, debe... A lo mejor en la ciudad esta viene de ahí también. Capaz. Debe ser, porque es en guaraní. Y significa sol. En guaraní. No, a mí siempre me fascinó un poco también la historia, bueno, entre los indígenas y, en nuestro caso, los charrúas. Y siempre le he tenido mucho respeto y mucho... me gusta. Y creo que es una filosofía también diferente a la obra que me llamaba la atención. Y lo de unirlo todo fue muy natural, no sé, me llegó todo junto a la mente, por decirlo así. Cuando me decidí a tomar el tema un poco de Uruguay, de la nostalgia de... Hacer el logo de Cuay Sons con el Sol de Uruguay, con el Sol de Mayo. Y me vino enseguida lo de, bueno, de los guaraníes, los charrúas. Fue toda una mezcla un poco ahí, no sé, quise poner un poco de historia, un cacho de historia. Bueno, la etapa va un poco también por ese lado también, el arte de etapa. Mostrando a una indígena... Sí, pero no, es casualidad. ¿La guadaña? ¿Es casualidad? Es casualidad porque es una... bueno, casualidad. Es una pintura de un pintor que ya murió, catalán, que se llama Mouly. Y mi mujer, ella trabaja con... bueno, había estado en contacto con uno que era muy fan de la obra de este pintor y conoce a su mujer también. Entonces, como que hubo... Tenían trato y surgió la posibilidad de comprarle el cuadro este. Y cuando lo vi, me enamoré. Dije, wow, qué bueno, me encanta. Pero esto fue antes, fue como un año antes de escribir la música. Ah, claro. Sí, sí. Y cuando, bueno, cuando esto, cuando tenía que pensar en la portada y todo, fue como... Te acordaste enseguida. Es esto, o sea, porque esto de portada me encanta. Y como que encajaba, encajaba tanto el color como lo imaginaba el disco, que quería en blanco y negro. Y un poco también lo que son las imágenes. Y entonces fue un poco casualidad, la verdad. Pero, bueno, fue a aprovechar que lo tenía ahí y surgió la idea de ponerlo. En el disco tenés algunos, bueno, aparte de músicos locales, ¿no? Que los conociste ahí ya, en Terrazas, o los conocías de antes. Sí, los conocí acá cuando me vine a Terrazas. Yo venía viniendo a Terrazas ya hace unos años. Estaba viviendo en Suecia paralelo un poco. Porque mi mujer ya se había venido acá con mi hijo hace unos años. Porque yo estaba mucho de gira y yo venía de vez en cuando para acá. Entonces ya había conocido a esta gente. Y sí, son amigos viejos de mi mujer también. Y bueno, los conocí enseguida que llegué aquí. Y hice amistad con esta gente. Y bueno, a la hora de formar la banda fue bastante fácil también. Claro. De preguntarles para tocar. Tuviste invitados en el disco, ¿verdad? Como tu compañero de Opet, Ackerson. Y el guitarrista de Bloodbath también, ¿no? Sí. Es Fer Erikson. Exacto. Sí, que son amigos de toda la vida también. Sí. Y a la hora de hacerlo solo, como yo no hago solo de guitarra. Y dije, bueno, a mí me encanta como toca Frederick y también Fer. Y fue muy, también, fue algo natural en preguntarles. Yo los conozco muy bien y sabía que me iban a ayudar y hacer un buen trabajo. ¿Qué dirigeron tus compañeros de Opet cuando escucharon el disco? Bien, le gustó, le gustó. ¿Gustó? ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Qué te dijeron? ¿Te sacaste las ganas o algo así? No, no. A ver, nosotros con Opet es un poco... Yo entiendo que la gente siempre dice que hay que para no tocar. Pero nosotros, de gira, tocamos cada noche el metal. Bueno, los temas viejos los siguen tocando. Claro, y hacemos un repertorio que el 70% o el 60% son temas viejos. O sea que para nosotros nunca dejamos de tocar metal. O sea, yo entiendo que la gente dice, bueno, no me he largado. Pero los discos experimentamos. Es algo natural y normal, creo. Y tenemos una inquietud de experimentar cosas nuevas. Hacer un disco de death metal a la vieja ya se ha hecho tanto que, no sé, bueno, nos dan ganas de hacer otras cosas. Pero nunca dejamos de lado lo viejo. Y ya te digo, hemos hecho giras y giras y hasta la última que hemos hecho seguimos tocando. Y en gran dimensión del show. O sea que para nosotros no es tampoco que extraño el death metal porque lo toco cada noche. Tampoco es que el disco Wild Stones es un disco de death metal all school. Sino que también experimentás y buscás otras cosas. Sí, yo creo que yo nunca podría hacer un disco tradicional del death metal. Y no porque no pueda, no sé, pero no es mi inquietud. Mi inquietud siempre es buscar, intentar. Yo no digo que haga algo original cada vez. Pero mi inquietud es intentar buscar un sonido propio y tratar de sacar algo mío y lo más original posible. Y es mi interpretación del death metal. El último disco que ya se ha terminado, el Wild Stones, el segundo, también. Es un poco diferente al primero, pero es diferente también, ¿no? Es un death metal clásico y es lo que busco. O sea que ya tenés un segundo disco para salir este año. Sí. Lo acabo de terminar de mezclar y ahora estoy trabajando en la portada y cosas así. ¿Mismo equipo? Sí, bueno, tenemos un par de cambios en la banda. Ahora tengo, bueno, el Fredrick ya no toca lo solo, sino que tenía ya un guitarrista. Joao Sassetti, es un portugués. Lo tenía como la formación para en vivo. Después de sacar el primer disco y bueno, ahora se unió a grabar y grabó todos los solos de guitarra. No pudo grabar más porque está en Portugal y claro, con todo esto, hoy no pudo viajar. Y solo hizo los solos y me los envió. O sea que grabé todas las guitarras yo otra vez y el bajo y esto. Y en la batería, también el batería anterior que teníamos, está viviendo en Alemania y tampoco puede ser viable y busqué un batería nuevo. Y bueno, encontré un baterista acá increíble. Y bueno, contentísimo. ¿Es todo la creación de ambos discos, es toda obra tuya o también participación de los músicos? No, la música es toda mía, sí. Fue un proceso que, bueno, en el confinamiento que tuve en casa y me metí a full cuando empezó todo el confinamiento. Y bueno, creo que saqué un poco de ventaja de todo lo que fue vivir este tiempo, ¿no? Estas emociones tan, bueno, que ha sido como un sub y baja de emociones, ¿no? Miedo, inseguridad. Desconocimiento, todo, claro. Todo esto, como que lo volqué todo en el disco y bueno, estoy muy orgulloso de poder aprovechar de esta manera. En dos años, dos discos. Una producción fértil, fértil. Sí, sí. Cuando sacaste el disco, el primero, ¿tenías pensado salir a tocar en vivo con Wild Stones? Sí, sí, teníamos fechas también. Pero lo mismo, fue salir el disco y en el confinamiento se pudrió todo. Teníamos en Holanda festival. Ah, avísame después. Bueno, estamos para el próximo también, el Prognosis. Ah, sí, sí, sí. Estábamos fichados, pero a ver qué pasa. Dos veces, digamos, estábamos fichados y las dos veces se canceló. Se canceló, sí. Y la idea es, a ver, giras, giras, no sé, porque claro, mi banda prioritaria es Oped y es con la que trabajo. Pero en cuanto tenga momentos libres, me gustaría hacer, por lo menos, o festivales o conciertos un poco sueltos. Giras no sé si se podrá dar la oportunidad, pero me gustaría hacer cosas libres. En Oped, cuando salió un nuevo disco, más que nada, Mikael era quien estaba un poco al frente, ¿no? En entrevistas y todo. Ahora ese lugar, acá en Wild Stones, sos vos el centro, el foco de atención. ¿Cómo alejas? Bueno, a mí nunca me... Por eso te pregunto. No me desagrada, no me molesta, pero no sé, no me siento 100% cómodo, digo la verdad. Pero me imagino que es una cosa de costumbre. A ver, con Oped he hecho muchas entrevistas también. Mikael es, claro, es el líder y es el que da la cara. Y la entrevista gorda es la de él normalmente, pero el resto hacemos bastantes también. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que llevar el proyecto a tu cara, no es lo mismo. Pero creo que lo llevo bien dentro de todo. Y bueno, y ahora también vas a tener una nueva ronda de entrevistas con este nuevo disco, obviamente. Sí, seguramente. Y ya está más aceitado el tema. Sí, esta es la segunda vez un poquito más fácil. Ya hace, como decías, hace más de 20 años que estás en Oped y casi 25 que estás en Suecia. ¿Qué recordás de aquellos primeros momentos cuando llegaste a Suecia y qué fue lo que más te impactó? Bueno, a ver si te cuento, del primer día ya me impactó bastante. En Uruguay, cuando me fui de Uruguay habían 30 grados y llegué a Suecia con menos 20. Primero bienvenido. 50 grados de diferencia en 24 horas. O sea, y claro, nunca había visto Nieme en mi vida. Y me acuerdo que en el aeropuerto sí me habían traído bufandas y gorras. No hace falta, pensaba yo, tanta cosa, yo qué sé. Y salí, cuando salí afuera del aeropuerto, fue, bueno, me quedé paralizado. O sea, era un frío, una cosa que digo, yo no aguanto esto. Y aparte me erizaba la nieve. Digo, no, no puedo vivir en este país. O sea, yo como que estuviera flotando como a plaza así. No puedo vivir acá, gritando nieve todo el día. Y, no, me esperó bien. Fue el momento y después el cuerpo se acostumbraba. Pero, no sé, era todo muy nuevo, todo muy diferente. Estaba muy bien porque yo fui con la meta de la música. Y era un poco la cuna del metal en el momento. Y había muchas, muchas oportunidades que no estaba acostumbrado. Yo venía de Piedra Blanca, de Uruguay. Y era todo lucha. O sea, yo apenas tenía, para conseguirme un ampli ahí, Uruguay era, bueno, yo trabajaba. Trabajaba cuatro horas. Iba al liceo, iba a ensayar después. O sea, estaba todo el día metido en esto. O sea, y claro, trabajando un año a lo mejor para compartir un parlante. Me acuerdo, era una locura. Y llegar a Suecia y a ver salas con marshals, con baterías increíbles, todo equipadas. Y no pagabas nada. Eran del Estado, te lo subvencionaban. Y ahí todas las bandas que había. Y no sé, era otro mundo. Era el soy el pibe, ¿no? Claro, en ese momento era increíble. Y nada, era, bueno, fue a aprovecharlo, aprovecharlo al full. Enseguida empecé a tocar con grupos. Empezamos a armar bandas. Y bueno, y la suerte que tuve, que al poco tiempo, yo a los diez meses al año de estar ahí, ya estaba tocando en OPE. Empecé a tocar con OPE. Yo apenas sabía hablar sueco cuando empecé con OPE. Estaba recién aprendiendo. Iba a la escuela y hacía un par de meses que iba. Y inglés tampoco. Yo llegué a ser inglés. O sea, que ibas a... Y sin bajo y sin nada. Porque el bajo que tenía en Uruguay lo tuvo que vender. Y yo le tuve que vender el bajo, el amplificador, todo lo que tenía. Y llegué hasta la mitad del pasaje, me acuerdo. Con todos los ahorros que tenía de años, vendiendo el bajo, el amplificador. Todo un sacrificio fue. Y llegué a Suecia a pelotas. O sea, sin un mango, sin bajo, sin guitarra, sin nada. Y bueno, fue de a poco. Y empecé a las semanas. Ya estaba tocando con un grupo. Y me dejaron una guitarra. La gente ahí tenía. Y me me tomaban la guitarra. Y yo empecé con esto. Y estuve tocando guitarra dos o tres años al principio. Al año ya cuando empecé con OPE sí que me prestaron un bajo. Pero la guitarra estuve bastante tiempo con la parada en grupos. ¿Y empezaste a desagurar apenas llegaste también? Sí, al poco tiempo que estaba laburando. Hacía changa lo que podía. También había un usuario por ahí que me daba un trabajo. Claro. De limpiar, lo que sea. Lo que sea. A picar piedra, lo que haga falta. Qué viaje, ¿no? Y si lo mirás hoy en día, decís, pa, qué locura. Haber hecho eso. Si me lo presentás ahora y sé lo que voy a pasar, no lo haría. O sea, otra vez digo, wow, no tengo la energía que tenía. Claro. Pero fue, o sea, nada, fue muy aventurado todo. Y muchas cosas lindas, como muchas cosas jodidas también. No te voy a mentir. Fueron momentos, muchos momentos muy difíciles. Con 17, 18 años. Claro. Nunca me había despegado de mi familia, de mi país, de nada. De repente en la otra punta del mundo y arreglátela un poco. Tenía, sí, estaba en la casa de gente, pero igualmente no es lo mismo. Sí, sí. Y, bueno, han pasado mil cosas por el camino y tanto como buenas como bastante malas. Y, bueno, era jodido aguantar eso. Pero, bueno, siempre tuve el meta que por algo estaba ahí, quería luchar por mi sueño y fue para adelante. Bueno, mirá, ahora sos el segundo más longevo en Opet. Ahora sí. ¿Cuánto te afectó, si te afectó, lo que fue la salida de Martín en la batería después del 2005? Bueno, claro, fue un momento difícil. Veníamos tocando hacia tiempo juntos. Llevaba 10 años en Opet también. Y, bueno, fueron circunstancias de la vida. Mirá, es que tomamos caminos diferentes todos y era lo mejor. Lo mejor para todos, yo creo, tanto para él como para el grupo. Y, bueno, tenía que pasar. Y pasó lo que pasó y, bueno, yo creo que fue lo mejor al final para todos. Creo que hoy en día se agradece. Unos años después, me acuerdo en el 2009, los vi a ustedes por primera vez en Argentina, en Buenos Aires. Creo que era la primera vez que viajaban a Latinoamérica o a Sudamérica, ¿no? En el 2009. Y me acuerdo cuando estabas tocando en vivo, la gente gritándote Uruguayo, Uruguayo. ¿Qué sentías en ese momento? Yo qué sé, es buenísimo. No sé, es un sentimiento... No sé, imagino que es lo que viven los jugadores de fútbol cada día. Que sentiste un futbolista, más o menos. Pero, no sé, para mí era muy emocionante saber que te tienen afecto y te tienen presente sabiendo lo que has intentado, lo que has hecho. No sé, es lindo, es un sentimiento lindo cuando te dan ese apoyo. Y es como para ti, lo veo de este lado, ¿no? De nuestro lado, es como también un sentimiento de orgullo, ¿no? Uno de nosotros, uno de los nuestros, está allá triunfando y estando en el primer nivel. Sí, sí, a ver, yo me siento halagado cuando me dicen estas cosas porque, no sé, yo no es que me crea nada y nada, pero sé que he luchado y se siente bien también que te halaguen de esta manera. Pero, más que nada, es esto, es por darle también, no sé, siempre querés dar un trozo a tu gente, a tu tierra, ¿no? Siempre querés, y por algo hago esto de White Stones también y no es solo por mí, o sea, es... Siempre querés dar un poco de alegría a lo que es tu ideal, de tu gente, de tu tierra. Bueno, y unos años después tocaste en Uruguay, finalmente. ¿Perdonas? ¿Cómo? Que unos años después, finalmente, llegaste a Uruguay, 2012. Sí, por fin. Eso fue algo también más, eso también fue algo más sentimental, ¿no? Sí. Muchas emociones, me imagino. Claro, fue lindo también. Fue una lástima porque tuvimos tan poco tiempo que se me hizo... No hay nada. ...arquitísimo, o sea, se pasó como una ráfaga todo. Pero me gustó, claro, pasear por el centro con los suecos y llevarlos a comer un asado. Me acuerdo, me acuerdo que estábamos dando vueltas y... Y, bueno, vi un par de tipos ahí que tenían pinta de metalero y me iba a preguntar, a ver, si me... Y, claro, nos conocíamos, ah, los ojos, pues no sé qué. Y le había preguntado para comer un asado bueno, ¿de dónde podíamos ir? Y nos acompañaron a, bueno, nos llevaron hasta, no sé si nos fueron, nos llevaron hasta la ciudad vieja, no sé dónde, a comer un asado bueno. Y, nada, fue una experiencia linda. Poder mostrarles a ellos tanto tiempo viviendo en Suecia y hablando de Uruguay. Por lo menos, todos los cachitos de Uruguay. Claro. Un momento y, bueno, alucinaron con el asado, me fue linda la experiencia. Y, aparte, me encontré con amigos y familiares que hacía mucho, que no veía. Claro. Menos de los que me esperaba, porque había muchos en el público que no los pude ver, porque no sé si fue por el tiempo o qué, pero fue tan corto todo. Pero fue linda, fue linda. Bueno, te encontraste con Cristian, quien fue también que grabó aquel demo de Eternal, de usted. Eternal, sí, sí. Sí, sí. Grande Cristian. Ahí te iba a preguntar, ¿qué se me pasó ahora? Referente al show. Ah, me acordaba que Michael se fue bajo el brazo del show. Se fue con el disco de Siglo Bajo el Brazo. No sé si sabías, si te acordás de eso. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, aquel es coleccionista de vinilos. Y coleccionó una gran parte de Uruguay también. Bueno, él me nombra bandas de siglos. Sí, sí, tiene también Díaz de Blues, Tótem, me gusta todo esto. Y yo le explicaba, sí, a mí Tótem me encantaba. Yo escucho Tótem, el bajista me encantaba, como tocaba. ¿Los conocía otra vez tuyo o ya los conocía? No, ya los conocía. Yo los conocía, sí. No, no, este es una biblioteca de música en la cabeza. Se lo sabe tanto. De los años de estos 70 tienen un control brutal de los grupos de todo el mundo. Y hoy en día con Opet, ¿se está aprendizando un nuevo material o están...? No, porque salimos, sacamos el último disco en cauda venenum y llegamos a hacer tres meses de gira. Y se pudrió todo por el COVID-19, por el coronavirus. O sea que tenemos pendiente bastante más gira con este disco. Volviendo a lo que eran tus épocas en Uruguay, ¿cuáles fueron tus primeras bandas en Uruguay con las que tocaste? Bueno, en Uruguay comencé, el primer grupo fue con mis primos, me acuerdo, de las blancas. Nosotros vivíamos al lado de una carpintería que es donde trabajaba yo, que era la de mi abuelo y mi padre trabajaba ahí. Y ensayábamos en la carpintería, volvíamos locos al barrio. Había insolidación de nada, trato abierto. Claro. Un relajo eso. Y imagínate, tocando metal con 12 años, que sonaba horrible. Los más odiados del barrio eran ustedes. Wow, yo no sé si lo odiaba o no sé, pero nunca nos dijeron nada, pero doy las gracias a vos por eso. Pero bueno, empecé con ellos ahí y después ya me, bueno, íbamos trayendo gente nueva y después surgió lo de ir a tocar con la gente en Colón de Eternal. Bueno, Eternal lo formé yo también con ellos, pero el primero era una banda, no me acuerdo como se llamaba en ese momento, pero después formamos Eternal. Y bueno, Eternal fue la única banda que grabó un demo en Uruguay. ¿Seguías alguna banda local como público? Sí, bueno, sí. ¿Te acuerdas alguna de ver algún show en Uruguay? No, me acuerdo de haber ido a ver Oswari. El recuerdo más grande que tengo de concierto, era muy chico yo, me acuerdo, con 14 años, con 15 me colé al concierto de Vipión. ¡Uf! Y fue lo más grande que vi en Uruguay, o sea, ver eso en ese momento para mí fue como, yo ahora estoy, a veces hablo con Luis de Vipión. Sí. Y se lo prometí y, bueno, para mí ese concierto fue muy claro, fue como, ¡buah! Me mató. Y esa noche me acuerdo que tocó Chopper también, y no me acuerdo quién más, había otro grupo, no sé si de los chicos eléctricos o no, no me acuerdo. Pero no sé qué Chopper tocó antes y después era Vipión. Y después al final también me acuerdo del toque de Rato Separado, pero que tocaron los chicos eléctricos también. Pero tampoco hoy no fui a muchos conciertos, yo era chico yo y no podía entrar en todo. O sea, a veces me colaba con mi primo, que era más grande, y en estos conciertos lo que te cuento, pero no muchas más cosas. Pero me acuerdo de algunas bandas, sí, tocamos con La Sangre de Verónica, me acuerdo, con Eterna, con las fuertes bandas ahí, sí. Qué legal. ¿Y te acordás que eran los locales donde tocabas? Bueno, conciertos yo hice dos solamente. Uno fue, creo que fue en el Cerrito, no me acuerdo. Me suena por ahí, no sé si fue en el Cerrito o fue que fuimos a hacer una reunión ahí, es que le dije, hace mucho salón ya. Pero me suena que fue en el Cerrito, no me acuerdo, exactamente no me acuerdo. Y después hicimos un concierto con Eterna en el comedor de la casa de Martín López, Magdalena. Íntimo. Íntimo, íntimo, que había diez personas. Bueno. Y era muy Magdalena, muy uuuh. ¿Vos te acordás cuál fue el primer disco de metal que escuchaste que te pegó? Eh, sí, me acuerdo de, bueno, yo empecé, yo no tenía, no tenía CDs ni nada, o sea, tenía un casetero y poca cosa más, o sea, y lo que conseguía era que alguno me lo grababa. Y me acuerdo cuando llegó a los once años Nirvana con Metallica, me acuerdo cuando empecé, pero a los trece creo que fue cuando escuché Morbid Angel la primera vez. Y eso fue como, guau, esto me mató, o sea, era, esto quiero hacer, pensé en ese momento. Eh, pero Metallica tuvo un impacto grande, eh, me acuerdo, pero ya te digo, era, tenía que rascar mucho para conseguir yo material, porque no tenía acceso, no tenía, no tenía, ni plata, ni acceso para, para conseguir estas cosas, era, y lo que conseguía, no tenía ni idea ni cómo se veía. Y me acuerdo que era, era una época linda, porque era mucha fantasía, me acuerdo cuando escuché Death Metal la primera vez, yo no tenía ni idea cómo se veían los grupos ni nada, y me imaginaba que el cantante tenía que ser muy gordo. Porque para cantar así, claro, era lo que imaginaba yo, nunca había escuchado Vulcan, y digo, tendrá que ser muy gordo para cantar así, yo qué sé, como, cómo hacía esa voz. Claro, tenía 12, 13 años, era la combinación a full ahí. Pero claro, no tenía ni idea ni cómo se veía, ni nada, y después al tiempo, ya más grande, cuando nos veía, era, guau, la imagen ahí. Mirá, Néstor, que yo escuchaba, claro. Sí, sí, unas pintas de que no vea, matones. Muy buenísimo. Y después de ahí, a salir de gira con alguna de esas bandas también. Increíble, ¿no? Sí, sí, tuve la suerte de tocar prácticamente con la mayoría de bandas que crecí, escuchando. Me acuerdo una vez haber entrevistado a Fernando Ribeiro, de Muspel, que le parecía increíble que la gente en Uruguay, en esa época, escuchara el Wolfhard, cuando había salido, que a ustedes le comentaban. Bueno, era uno de ellos también. Claro. Sí, sí. Yo me decía, sí, los muchachos de Open me comentaban de la gente en Uruguay que escuchaba Muspel, no lo podía creer, me decía Fernando hace años. Sí, sí, hicimos bastantes giras con ellos, pasamos buenos ratos. Me imagino que anécdotas así eran un montón. Bueno, unas cuantas, sí. ¿Cuál fue la mejor banda con la cual te gustó salir de gira? Unas cuantas, la verdad. Porque hay unas cuantas que te lo pasamos muy bien con mucha gente. Hay buena gente en el ambiente y con los Catatonia, que nos conocemos mucho tiempo, hasta Mother Mortem, de Noruega. Son hace mucho tiempo estas giras, pero lo pasaba muy bien. Últimamente, los últimos años, antes compartíamos bus con las bandas. Ahora tenemos bus solos y ya hay contacto, pero no es tanto con las bandas como antes. Cuando vives en un bus juntos es otra cosa. Me acuerdo la primera gira que hicimos en Estados Unidos fue con Nevermore y también, claro, era todo explosivo en mi cabeza. O sea, la primera gira en Estados Unidos con Nevermore y bueno, era brutal. Y bueno, son cosas que no se te borrarán, pero ahora estamos haciendo otro tipo de giras, pero más calmados, por lo que así. Pero ya está bien a esta altura. Me imagino que eran esos bus tours, ¿no? En aquellos momentos, con dos o tres bandas compartiendo el bus por un mes, era una locura. Aparte, yo tenía 19 años, 20, yo qué sé. Eso era, bueno, era una fiesta, 24 horas al día. Claro. De todo. Muy bien. Y alguna, me imagino que también, viniendo de Uruguay, tenías muchas bandas las cuales te gustaban, no eras fanático. Hubo alguna que te confirmó más diciendo, yo escuché a esta banda y me confirmaron que son como personas increíbles. O alguna que te haya decepcionado y que dijiste, no, no puedo escuchar más esta banda. No, la verdad es que no me pasó nunca esto, tanto llegar al extremo y decir, no puedo escuchar más. No, hay de todo en el ambiente. Hay gente muy bien, como hay gente rara o gente diferente, yo qué sé, hay de todo. Y te encontrás con cosas, sí, cosas curiosas o divertidas o raras, sí, hay. Pero no sé si es para que nombre alguna banda porque es, normalmente es bien en el ambiente. Con los Mastodon también, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza muy buena gente y me lo pasé, lo pasé muy bien con él en las giras. No, yo qué sé, más, tengo que decir que son más sentimientos positivos que negativos en este sentido. Y con el tema del público, ¿con cuál te sentís más a gusto tocando? Todo el mundo dice Sudamérica, todas las bandas dicen Sudamérica. Bueno, sí, es diferente en todos lados. Yo la verdad que disfruto bastante en todos lados porque cada público tiene lo suyo y sus cosas peculiares. Pero a la hora de la energía y de... Es muy divertido tocar en Sudamérica, en ese sentido. Muy divertido porque te dan una respuesta que en otro sitio no la tenés. Y esto se siente. A la hora de tocar pones otro tipo de énfasis o otras ganas cuando recibís esta respuesta. Y seguramente los shows en Sudamérica son un poco más eufóricos de nuestra parte. Me imagino comparados con Japón, que es totalmente lo contrario. Que la gente, tiras una aguja al suelo y retumbas la sala. Porque están tan callados que se están ahí. Al principio pensamos que no les gustaba nada o lo que sea. Pero entre tema y tema sí que aplauden, pero es como se termina y es un silencio invasivo. Y la sala que está muy insonorizada, o sea, es brutal. El silencio es como... Y ahí no te tienes un pedo porque... Que ya has pegado. Que ya has pegado. Pero al mismo tiempo sabes que este público te están mirando de una manera, te están viviendo de una manera que te ponen a prueba de otra manera. Y también me gusta. Es como un reto que también me gusta mucho. Y ya como que te pones en otra atmósfera tocando. Y ya es más clínico, por decirlo así. O más... Intentas tocar lo más limpio posible. Que se sale un poco de lo que es el rock metal. Claro. Intentas mantenerlo, pero vas un poquito más a esto, ¿no? A tocar más preciso. En cambio en Sudamérica no estás consciente tanto de esto, sino más de la energía de... Claro. Si tocas algo mal nadie se va a dar cuenta. No, a ver. Siempre está en la cabeza. Siempre tocas lo mejor posible. Siempre. O sea, nunca... No, no. Pero es esto, ¿no? Que la euforia a veces puede ir un poquito contigo, ¿no? Tal cual. Y puedes pasar esto. Sí, sí. ¿Te acuerdas cuál fue el primer show que viste allá en Suecia? O la primera banda que viste así? Bueno, es que creo que uno de los primeros fue Opel. Si no te equivoco. Sí, sí. Uno de los primeros grupos que estaban de hit, ya con Craig Lofield, me acuerdo. Y cuando tocaron, estaba... Bueno, no estaba llena la sala y la gente como que se había tirado para atrás y había como un vacío, un hueco, un vacío, bueno, en frente al escenario. Y empezó a tocar Opel y creo que era el único de adelante agitando. Me fui para adelante y agitar. Y claro, me apagé, no había nadie. No había nadie. ¡Ah, me acabo de la puta! Me quedé pegado ahí, pero me daba igual. Estaba en la gloria. Bueno, eso a veces pasa en Uruguay, ¿eh? No te crees. Sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Sí, sí. Dos o tres peleando adelante y el resto atrás mirando. Sí, ya me acuerdo. Cuando de repente se armaba el poco y ahí sí que se metían todos, pero... Si no... Sí, sí. ¿Hoy en día qué música estás escuchando? Escucho de todo, la verdad. Bastante variable. Siempre lo hice. Nunca fui solo de un estilo. Incluso cuando estaba, cuando era chico, que escuchaba metal, a full, siempre tuve a mi lado... Bueno, yo crecí con... Como te conté, al principio yo no tenía mucho acceso a música y la radio era lo que más había en ese momento cuando era chico. Y vivía al lado de la casa de mi abuelo, como te conté, y él escuchaba tango todo el día. Tango y fútbol. O sea, había un partido, ponía el partido, llego a tener un partido, tango. Volvía el tango y era mi honga. Y yo con eso crecí. Eso para mí está en mi sangre. O sea, crecí con eso. Y nunca lo dejé el folclore de ahí. Y siempre me gustó, me empezó a interesar mucho, a la edad temprana, también los 15, 16, un poco más el latín. Y ya cuando me fui a Suecia, latín jazz y todo esto. Y el jazz mismo. Música clásica un poco. Música árabe también me gusta. No sé, me gustan bastantes estilos. De música. El metal siempre lo escuché. Pero siempre he tenido a mis lados otros estilos como estos. ¿Sentís que a veces el metal como que se encasilla o se va en una especie de callejón sin salida? En algunos momentos? Sí, esa es la sensación que tengo en los últimos años. Con el metal a mí me cuesta encontrar grupos nuevos. Y que me den realmente, me den algo más por de algo musicalmente. Me cuesta mucho. Y yo creo que es, siempre tengo la idea de que las bandas hoy en día dependen mucho de la tecnología. y esto hace que termine sonando prácticamente igual. O de tal estilo suenan iguales. Y para mí esto es una, bueno, esto no es nada positivo. Para mí es algo negativo totalmente. Antes, yo cuando crecí con la banda del metal, quería entender que había, tenían una originalidad cada banda. vos escuchabas de Sepultura a Megaleth, a Iron Maiden, a Black Sabbath, lo que sea, antes. Y tenían un, escuchás un riff y ya sabés que ganas. El sonido, la forma de tocar, de interpretar, de los riffs. Hoy en día, eso no se escucha, creo yo. Hay muchas que son, claro, todos iguales. todo tipo, o si es Death Core, es el mismo tipo de riff, si es Death Metal, el mismo tipo, el mismo sonido, las baterías están con tricks, las guitarras con las distorsiones a tope, con los mismos en el cacharro, que suenan todos parecidos. Y es un poco, no sé, le saca totalmente la original y la gracia para mí, musicalmente. Y me cuesta, pero, no sé, hay buenas bandas. Pero, de alguna manera, no sé, me aferro mucho a lo viejo. Lo viejo. Bueno, Martín, un gustazo, muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos. Lo mejor para vos. Cuídate. Abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.